Música Hola gamers Bienvenidos a RetroGamer Hoy les voy a enseñar como darle mantenimiento a sus casetes NES Mucha gente tiene sus casetes NES abandonados O los dejas en un cajón En algún lugar Los tratas de usar en tu consola Y el casete no funciona Generalmente es porque el casete tiene algo de polvo dentro Hoy les voy a enseñar como se debe limpiar correctamente Todos hemos hecho el error de tomar nuestro cartucho Y hacer un Soplar en el Esto no es bueno para el cartucho En muchas ocasiones llega a funcionar porque el cartucho Tiene alguna partícula de polvo que se quedó por ahí Y pues si se la retiras Pero con el tiempo El cartucho va generando hongos en la placa Y eso hace que el cartucho Deje de funcionar a un futuro Entonces lo que tenemos que hacer Es implementar ahora si que Todo un sistema para limpiar Que ahorita les voy a decir como va Bueno gamers pues comencemos con el mantenimiento A nuestro cartucho De NES En este caso vamos a limpiarlo Como lo dije antes Aquí tenemos un cartucho que pues tiene ya tiempo Que no usaba Como pueden ver está sucio Un poquito descuidado Vamos a tomar nuestro desarmador Con cabeza de corona O cabeza de estrella Como lo pueden ver Bueno gamers Mucha gente me ha preguntado Que si no tienen este desarmador de corona O de estrella Como le quieran llamar Donde lo consigo O que hago En caso de no tenerlo Hay que buscarlo A una ferretera especializada No son tan fáciles de conseguir Pero Se podrá O igual Compralo en línea En alguna de esas tiendas virtuales O de intercambio Generalmente lo hay Si no llegas a contar Con un desarmador de estos Te voy a pasar ahorita un tip Para que Puedas hacerlo sin el desarmador Necesitas Una pluma de estas De cristal Este Así se les llama No es de cristal Es de plástico Y necesitas Un encendedor también Entonces Que es lo que vamos a hacer Mira que curioso Es una de la misma vaca Tomamos la pluma Y vamos a quitarle Esta cosa O sea El tubo Que lleva la tinta Y nos quedamos Nada más con Este tubito de plástico Que vamos a hacer Con el tubo de plástico Vamos a usar el encendedor Lo prendemos Y vamos a quemar El tubo Ya que esté muy caliente El tubo Que veas que se empieza A derretir el plástico Obviamente esto Lo vas a poner aquí Hasta que se derrita Yo no lo voy a derretir En este momento Lo vas a poner Hasta que se derrita Cuando se empiece A derretir el plástico Rápidamente Lo vas a meter Adentro de esta cosa Sin miedo Adentro del hoyo Del cassette Si no te da confianza Hacerlo con el cassette Lo puedes hacer Con un Nintendo Que tengas Ya que Un Super Nintendo Perdón Ya que Usan el mismo tornillo Y tiene más rango Para que entre la pluma Pero Si no Espérate que se derrita Lo metes Con mucha fuerza Con mucha mucha fuerza Lo estás metiendo Y el plástico Va a tomar La forma De la estrella O sea La forma Del tornillo Lo sacas Te esperas a que Se enfríe Y ya frío Lo vuelves a meter Y ya vas a poder Quitar tus tornillos Como si fuera un desarmador Es práctico Para cuando no tienes El desarmador No creas que te va a durar Mucho tiempo Pero si te va a servir Para desatornillar Varios cassettes Esa es la forma Si no tienes El desarmador Crear el tuyo Esta es de la medida Chica Es el que vamos a usar Que es la medida Que tienen los cartuchos De NES Y los de Game Boy Generalmente Cuentan con Tres Tornillos En otras ocasiones Nos ha tocado Que el cartucho Es muy viejo Y esos cartuchos Viejos Tienen cinco tornillos Y no se necesitaría Un desarmador De este tipo Esos de cinco tornillos Son para desarmador Plano pequeño Pero en este caso La gran mayoría Son con este Quitamos los tres tornillos Les aconsejo Que tengan un lugar Donde ponerlos Para que No los perdamos El cartucho Esto es importante Lo vamos a hacer Hacia arriba un poquito Y hacia atrás Para que Estas pestañitas Que tiene No se vayan a romper Estas pestañas Que ven aquí Son las pestañas Que hacen que el cartucho Haga palanquita Y no Intenten no romperlas Pero tampoco Hay tantos problemas Si ellos llegan a romper Yo voy a dejar El cartucho En este lugar Y voy a poner Mis tornillos en él Para que No se me pierda Ahora Vamos a tomar el cartucho No tengan miedo De como va el cartucho Porque El cartucho Final de cuentas Está diseñado Para entrar de una sola manera Así que no vamos a tener problema Por que lado va Les voy a enseñar El cepillo O la dentadura Del cartucho Como pueden ver Está muy sucia El problema Es que Muchas veces Llega hasta oxidarse Esta dentadura O se les empieza a hacer hongos Por haberle soplado Todo este tiempo Ahora vamos a tomar Nuestro borrador Puede ser un borrador De estos O un borrador Ahora si que de goma normal Vamos a agarrar Nuestra Nuestra tableta Yo recomiendo Que la apoyen En su mano No pasa nada Y empiecen a trabajar Vamos a hacer Como si estuviéramos borrando Vamos a empezar A hacer el borrado Rápidamente Rápido Rápido Después le damos Unos laterales Para que quede limpio En este caso La verdad es que Realmente Casi nunca Vas a encontrar Mucho polvo Dentro de lo que es Dentro de lo que es El cartucho O sea en la tableta El polvo generalmente Esta nada mas En la parte descubierta Que es la dentadura Mira no se si lo alcanzas a ver Pero la diferencia Es abismal Entonces ya ahora Brilla nuevamente Ahora le voy a dar Este lado Para que veas que Que también Queda limpio Esto es un proceso Que te puede servir Para cualquier Ya sea para El de Gameboy O Los de Sega Cualquier tipo de cartucho Puedes hacer esto Porque la goma Es goma Entonces no pasa electricidad No hay nada estático O sea realmente La goma es Lo mejor que hay Para Dar limpieza A un cartucho Volvamos a dar Los laterales Ya nos pasamos Para atrás Y rápidamente Le damos su borrado Mucha gente cree Que limpiando El cartucho Con alcohol El cartucho Queda bien El alcohol Tiene la ventaja Que no tiene el agua De que Cualquier residuo Llega a evaporarse Pero fíjate Que también Si puedes dañar Los dientes Del cartucho Entonces no hay que Abusar del alcohol Digo es un gran recurso Pero no hay que abusar De él Mira los dientes Como quedaron La diferencia es Como digo es abismal Queda como nuevo Ahora vamos a tomar Uno de los Q-Tips Y lo vamos a mojar En alcohol Lo mojamos Y Le damos limpieza A lo que es El cartucho Donde le veas Ahí suciedad Esto va a ayudar Tu cartucho Fíjate que te recomiendo También que para que No tengas que hacer Esto muy seguido Digo esto va a ser Le va a dar Muchísima vida Al cartucho Como no tienes Una idea Le va a dar Muchísima vida Ah ya tiré un tornillo Le va a dar Mucha vida A tu cartucho Pero le puedes hacer Unos Ahora si que Una cobertura De papel Para que no les pase esto Si no cuentas Con las cajitas negras Que había antes Para proteger el cartucho Realmente lo que protegían Es que no les Entraba polvo Un guardapolvo Ya está listo esto Y procedemos Tomamos una servilleta Para quitar Este cualquier Residuo de De alcohol Que haya quedado Listo Quitamos los residuos Si quieres puedes darle También una pequeña pasada Con alcohol Le puedes dar Aquí una pasadita No pasa nada Una pasadita rápida Y rápidamente Lo secamos Con la otra punta Del Q-Tip Que no mojamos Le damos una secadita rápida Y Como nuevo Ahora procedemos A volver A poner Vamos a ponerlo Esto como te digo Siempre entra de un lado Porque tiene Estos Protectores Plásticos Que hacen Que el cartucho No puede quedar De otra manera Para meter esto Tenemos que hacer Una palanquita Aquí para que entren Las pestañas Y metemos Los tornillos Y Metemos el otro tornillo Y El último tornillo Y ahora Atornillar Voltecitos 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 Voltecitas Y atornillar Listo Listo Ya quedó Nuestro cartucho Ahora Va a servir En cualquier NES Que lo metas Ahorita les voy a mostrar Como funciona Como funciona Bueno gamers Esto fue Como darle mantenimiento A tus cartuchos De NES Para que te duren Más tiempo Y no tengas problemas Ahora si Con el polvo Ni con la humedad Hay un caso Extremo En que el cartucho Desarrolle Óxido Esto le puede ayudar Al cartucho Pero ahí generalmente Se usa Tienes que ser Muy cuidadoso Y usar una pequeña Lija de agua Pero es un proceso Que después Les mostraré Como se hace Porque es muy delicado Y si puede echar Apera tu cartucho Pero también Puedes salvar Cartuchos Que ya estén Ahora si Que del otro lado Los puede estar De regreso Bueno Esto fue Mantenimiento Para tus cartuchos Programa 1 Acuérdense De darle Suscribir al canal Y Denos Algún pulga de arriba Gracias